Mucha actividad durante todo el mes de marzo en el Jardín Materno Infantil Huellitas. Disfrutamos de la ternura de estas imágenes. Bueno, al público hoy le vamos a estar mostrando lo que son unas imágenes de las actividades diarias que se realizan en el jardín con los que son los niños de un año y también, bueno, en otro momento lo que es una sala de bebé, esta sala de uno en la cual nosotros consideramos que ellos ya comienzan todo lo que es afianzar la marcha y, bueno, y todo con lo que son los movimientos o lo que es la motricidad fina. Por eso esta primera actividad en la cual ellos buscan o la seño trata de conseguir que los niños puedan afianzar lo que son los movimientos, que a veces uno cree que es algo simple, pero para un niño de un año no, ya que tiene que coordinar lo que son todo lo que es el tema de la vista con el tema de las manos y, bueno, nosotros tratamos de afianzar ese tipo de movimientos y también, aparte, que ellos puedan también sentarse, que puedan compartir en grupo con otros pares, que lo más importante siempre del jardín y más en lo que es una sala de unos niños pequeñitos es que ellos puedan compartir. Las actividades son totalmente pensadas para ellos. Generalmente el niño en esta etapa está muy centrado en lo que es el solo, con la madre, bueno, a partir de esta rutina a la cual asiste al jardín va adquiriendo otro tipo de rutinas o nociones. Vocación de servicio y amor fundamentalmente. Sí, sobre todo mucho amor en lo que es el jardín, en todo lo que hacen las seños, ya que el trabajo es sumamente pensado para cada uno de nuestros niños. Nosotros conocemos todo lo que son a sus papás, a los niños, los recibimos a diario, sabemos cuáles son sus expectativas y, bueno, sobre todo trabajamos siempre tratando de buscar que esos niños se estimulen a diario y, bueno, simplemente eso. Así que lo invitamos a todos los papás que se acercan al jardín, que todavía contamos con cupos para lo que es la sala de bebé y sala de un año, aclararle que esta sala está separada, todo lo que es una sala de bebé, en la cual están los niños que aún no caminan o que recién están caminando hasta que afiancen la marcha y después pasan a lo que es la sala de un año, donde ya están los niños que pueden deambular. Y dejar aclarado que no es una guardería, es un jardín maternal. Sumamente eso, es muy importante. Siempre decimos que el papá tiene que optar y que cuando elige nuestro jardín, esto no es una guardería en la cual uno viene, lo deposita al niño y lo retira y el niño no hace nada. Este es un jardín maternal que tiene una clara intención pedagógica, donde los niños tienen una rutina, donde ellos van a aprender y van a estar estimulados en cada una de sus capacidades, no solo en lo emocional, sino también en lo físico. Y sigo con mi canto, hola hola para ti.